¿Cómo se va a vacunar? Obviamente. Digamos, ¿por qué el Estado me va a obligar a vacunarme? O sea... Porque estamos en una pandemia. Bueno, podrías construir otro sistema de seguros bajo el cual, si vos fueras responsable de contagiar a alguien, digamos, tendrías que evaluar los costos, ¿sí? A ver qué daño causas. En principio, digamos, o sea, yo de vuelta no le cuesto nada al Estado, porque si yo tengo un problema de salud, tengo una prepaga. Por lo tanto, o sea, es un problema mío y de la prepaga, ¿cómo lo arreglo? Punto uno. Punto dos, no solo eso, sino que además es interesante porque no tengo, digamos, claro que estén dadas todas las condiciones sobre si la vacuna es buena o no. Entonces, de vuelta, me encantaría, digamos, que todos los militantes que tiene este gobierno, ¿sí? Primero prueben las vacunas con sus hijos. Entonces, después que las prueben con sus hijos y tengamos claro que funcionan, ¿sí? Bueno, entonces, después, o sea, yo estaría dispuesto a probármela. Ah, y obviamente que vacunen a toda la infectocracia. ¿La? Toda la infectocracia, ¿no? Los que generaron este desastre. Que cuando les avisamos que estaban haciendo un desastre, salieron a perseguirnos con el aparato de propaganda oficial. Javier, ¿y a qué dudas tenés de la vacuna? ¿O de qué vacuna tenés dudas? ¿Te generas dudas la vacuna rusa, la norteamericana, la británica? No, no, digamos, me parece que los tiempos no son los tiempos que habitualmente se ven en este tipo de situaciones. Por lo tanto, parece como muy apresurado. Entonces, y dado que estamos frente a un gobierno de ladrones, yo no puedo descartar, ¿sí?, que sea parte de un robo más de este gobierno. Porque este gobierno... ¿Pero cómo sería robar con las vacunas? Bueno, digamos, quizás las vacunas están... ¿Por la compra que el Estado va a hacer, decís? Por ejemplo, ¿sí?, o vinculadas con gente allegada al gobierno que de repente esté vinculada a algún proceso, digamos, con alguna vacuna. Entonces, digo, hay muchas cosas turbias. A ver, este gobierno es un gobierno criminal. Es un gobierno criminal en lo económico. Hizo la pandemia más larga y más profunda del mundo. Y destrozó la economía. En esa destrucción enorme que hizo de la economía, dejó sin ingresos a muchas personas. Que eso, en realidad, ya constituye un delito de lesa humanidad en línea al artículo 7, inciso K, del Estatuto de Roma de 1998. Porque si a vos te dejan sin base de sustentación, o sea, o te convertís en un esclavo, o alternativamente, si te morís de hambre, por decirlo de alguna manera. Primer punto. Segundo punto, no se quedó ahí. Cuando se le reclamó al presidente Alberto Fernández por el tema de las remuneraciones, dijo, no, no, la nuestra no se toca. Es decir, mientras que unilateralmente dejaba a muchísimas personas sin ingresos, dejó a más de 3,6 millones de personas sin trabajo, mandó a la quiebra a más de 20 mil empresas, si después de haber hecho todo ese desastre, la de ellos no se tocaba. Pero no solo eso, orgullosamente repartieron 8 millones 970 mil IFES, que decían que, mirá el esfuerzo que hace el Estado, el sacrificio del Estado, ¿qué sacrificio? Si lo financiaron con emisión monetaria, con lo cual le rompieron la cabeza a los que menos tienen con impuesto inflacionario. Sí, pero digo, otra cosa más. Pero eso no queda ahí. Frente al desastre, digamos, que se perfilaba en el plano sanitario, vos tenías que, ¿qué es lo que hizo el mundo? Porque acá es lo grave, esto es lo grave, Facundo, esto es lo muy grave. Es decir, esto vino con cuatro meses de atraso. Es decir, nosotros ya veíamos lo que pasaba en Europa. Lo que estábamos diciendo lo que iba a pasar no era porque éramos genios, no éramos iluminados. Sí, lo que estábamos mirando era lo que había pasado en el resto del mundo y cómo se combatía. Es más, el método científico es un modelo que se llama CIR, se conoce desde mediados del siglo XX, es un escándalo lo que pasó. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ahora, durante 37 años de democracia, los chantas estos nos vendieron con la democracia, se come, se vive, se educa y se cura. Bueno, parece que no se cura un carajo porque se la afanaron todo, el sistema de salud estaba colapsado. Y si no era, gracias al sector privado, gracias al sector privado y gracias a las obras sociales, el sistema hubiera colapsado muchísimo peor. Aún así tenemos cerca de 35.000 muertos, o sea, un desastre. Bueno, por eso, estamos entre, seríamos el cuarto país del mundo con más muertos por millón de habitantes, hoy estaríamos siendo superados por Italia, pero Italia entró en la segunda onda, en la segunda ola, disculpame. Con lo cual, un desastre. Entonces, ¿y cómo lo combatió el mundo los que fueron exitosos? Con testeos masivos. ¿Sabés cuál era el problema con los testeos masivos, Facundo? Que no podían robar, porque eso era una licitación internacional. Entonces, o sea, les importó un rábano mandar al cadalso a la gente con tal de no dejar de robar. Fíjate, y te pido perdón por el término, ¿sí? Pero los hijo de remil, puta que son. Ah, bueno, bueno. Fue light, fue light igual el término, Facundo. Fue moderado. Tenés una noche, Javier. Bueno, está bien, pero hay cosas que indignan. ¿Sabés qué? Un moderado hoy. No, ¿sabés lo que pasa? Vos fíjate esto. Está toda la discusión de cuánto perdieron los jubilados. ¿No? Pero vamos por capítulo. No, no, pero es parte de lo mismo. ¿Sabés por qué? Bueno, completé y te pregunto. Porque lo que le pisaron las jubilaciones a los jubilados, ¿sabés qué? Los jubilados, en el agregado, perdieron 150 mil millones de pesos. Si vos a la oligarquía política le hubieras ajustado el 10%, no los hubiera jodido a los jubilados, pero claro, la de ellos no se toca. Lo que quiero que entiendas es que la corporación política está dispuesta a que la gente se muera con tal de no dejar de robar. Primero está robar. Bueno, y después ven qué hacen. Y si la gente se muere, bueno, bueno, se morirá. Esa es la basura que tenemos de corporación política. Por eso usé el término que usé. Diego, porque básicamente lo que te quiero decir es que no están dispuestos a dejar de robar, ¿sí? Bajo ningún punto de vista, aún cuando se muera la gente. Esperá, esperá. Vamos despacio, porque si no vos ponés primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, en una recta de 50 metros. Vos llamás al Fórmula 1. Bueno, por eso. Vamos por partes. Yo solo lo... Quiero ir al capítulo del impuesto a la riqueza. ¿Qué mirada tenés de esto? Estoy absolutamente en contra. Hay cuestiones de índole legal. ¿Vos creés que es un impuesto confiscatorio? Inconstitucional. En primer lugar es inconstitucional, porque es un gravamen sobre algo que ya existe. Bienes personales. Exactamente. Pero además tiene un problema grave este tipo de cosas, porque fíjate esto, que a vos te graban sobre los activos. Y de repente las empresas o los individuos o quien sea, así como tiene un activo del otro lado que tiene pasivo y patrimonio neto. Entonces, cuanto más apalancada esté la empresa que vos estás teniendo, digamos, el buraco que le impones como piso de retorno, es una monstruosidad. Con lo cual, o sea, hasta, diablo, le destrozás la posibilidad de ganar plata a cualquier empresa. Entonces, primero hay un problema legal de doble imposición. Sí, es el primer problema. El segundo problema es, te dicen que va a ser transitorio. Vos no creés que sea por única vez. Ni en pedo. O sea, cada vez, Adam Smith decía, si había algo que aprendía bien un político era robarle la plata a el contribuyente. Es decir, en eso Argentina es el modelo, donde ve un impuesto, va y lo copia. Y para no ser el top, ya se lo pone un poquitito abajo. Entonces, por ejemplo, no sé, el IVA el más alto en el mundo, es en Uruguay o 22, acá es 21. Fíjate esto, el impuesto a los réditos, que es el impuesto a las ganancias, arrancó en la década del 30. Era transitorio. Ahí lo tenés. Sí, al cheque. El impuesto al cheque, eso fue en el 2001. Ingresos brutos. Pero acá está planteado como un aporte por única vez. Sí, sí, sí. Ya desde el modelo de ley. Sí, yo no les creo nada. Te cuento que el Banco Central lo crearon por 40 años, o sea que en el año 75 lo tendría que cerrar. Pero vos creés que debiera desaparecer el Banco Central. Y, pero, a ver, te cobran 5 puntos del PBI de impuesto inflacionario, que se lo beneficia, todo a beneficio de la casta política. O sea, ¿por qué no creés que eliminan el Banco Central? ¿Por qué creés que no se elimina la inflación? Pero vos no te considerás parte de la casta política. ¿Cómo? No te considerás parte de la casta política. No, para nada. Si querés ocupar un lugar dentro de la casta política para no ser casta política. Yo quiero entrar al sistema para dinamitarlo, para destrozarlo desde adentro. A ver... Pero, para, vos querés entrar a un sistema del que vos mismo descrees. Obvio. ¿Y para qué? Justo, bueno, porque vos... A ver, vos para qué... ¿Cómo dinamitás al sistema desde adentro? Bueno, ahora lo hablamos. Primero vamos por las definiciones, porque si no se hace más complejo. Igual todavía no terminé de definir por qué es nefasto el impuesto a la riqueza. Pero, a ver, el punto es el siguiente. Vos, para que Argentina salga adelante, necesitas volver a abrazar las ideas de la libertad. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Tienen 11 veces menos de pobres que los reprimidos. O sea, los más pobres, o sea, el decir más bajo, está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos de pobres en el formato, digamos, extremo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque justamente hay un problema de incompatibilidad e incentivos. Hacer las reformas pro mercado es en contra de la oligarquía política. Y esta oligarquía política se llena de guita con esto. O sea, a los políticos les va bárbaro con esto. Entonces hay un problema de incompatibilidad e incentivos. Entonces, ¿cómo haces para romper eso? Bueno, hay tres vías. La primera vía es lo que se llama la batalla cultural bien hayekiana. O sea, a los hayek, digamos, vos en los distintos lugares discutís sobre cómo deberían ser las reformas, que esto y lo otro. Muy largo. Sí. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando llega el momento de votar no está la foto de Hayek para que la votes. ¿Ok? Y yo no sé, digamos, cómo funciona en otras partes del mundo. Pero en Argentina ese modelo fracasó rotundamente. Rotundamente. Punto uno. Punto dos. Lo otro que tenés es la alternativa revolucionaria. Es decir, la vía sangrienta. Bueno, yo no adhiero a esa alternativa y además hay algunos considerandos complicados. ¿Por qué? Porque el monopolio de la violencia lo tiene el Estado, las armas las tiene, digamos, el Estado. Y la verdad es que en Argentina el Estado no ha tenido problema en utilizar las armas en contra de los civiles. Ya sea tanto en gobiernos de facto como en gobiernos democráticos. Digo, porque el decreto de aniquilamiento se firmó durante un gobierno democrático de corte peronista. ¿75? Sí, es el gobierno de Isabel Perón. O sea, igual la lucha con la subversión en Argentina había empezado en el 69. O sea, que no es que había empezado. O sea, esto traía tiempo. Por lo tanto, yo diría que esa alternativa le sugirieron a la gente que no la use. Entonces, la cual es... ¿La tercera? Sí, meterte dentro del sistema y dinamitarlo desde adentro. Entonces, ¿cuál es la intención por la cual yo entro al sistema? Para dinamitarlo desde adentro. O sea, tanto, digamos, o sea, esto es una afirmación mía, digamos, pero con Luis Rosales y con José Luis Esper, que somos quienes estamos tratando de llevar este carro adelante con la ayuda de mucha gente, el Partido Libertario, la UCD, el Partido Anticorrupción, el Partido Demócrata, el Partido Demócrata Progresista, digamos, el Partido Autonomista Nacional. Digamos, estamos tratando de empujar esta situación que es que volver a los valores de la libertad es empoderar a la gente. ¿Y qué es empoderar a la gente? No es la redistribución del ingreso, afanarle a uno para dárselo a otro y condenar a un ser humano a ser eternamente miserable. Empoderar a un ser humano es, ¿me entendés?, darle el control de su vida. Es decir, darle libertad para que vuelva a tener la posibilidad de tener una vida mejor, que pueda luchar y vivir por un ideal mejor, que, ¿me entendés?, que se pueda apropiar del fruto de su trabajo. ¿Me comprendes? Eso es. Es decir, volver a empoderar al ciudadano. Y no usar la palabra empoderamiento para construir un ejército de esclavos. Pero, Javier, en la última elección, con estas ideas generales, a Esper le fue muy mal. Bueno, eso es una cuestión relativa. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo es una cuestión numérica eso? No, último. No, está bien, está bien. Está hecho último. No, está bien. Bueno, ahora voy a dar... ¿Cuánto sacó? Uno, dos. Ok, voy a dar mi opinión. Perdón, y además, en una elección legislativa es la que viene, Javier. Muchas de las cosas que propones es más para una ejecutiva que una legislativa. No, bueno, está bien. Bueno, está bien. Vos podés estar marcando la agenda. Podés terminar siendo una tercera fuerza que genere, digamos, ser el árbitro. Digo, pero no importa. Esa es otra discusión. Que, digo, a ustedes, Pilman, no sé, la tengo que explicar, que de esto sabe. Además, es un tipo brillante. Pero, al margen... Viste, a algunos quiero. Además de despedir Rosales. Dos o tres. Bueno, está bien. Bueno, tampoco me empengas a contar las costillas ahora. Está muy bien. O sea, si no te las empiezo a contar yo. No, no, no. Ah, ok, bien. Me encanta porque, digamos, sabe con quién está lidiando. Bueno, esa es la parte de humor del día. Muy bien. A ver, vamos... ¿Alguna vez ustedes vieron cómo funciona o cómo trabaja una función exponencial? No. Bueno, todos los procesos... Bueno, la misma epidemia lleva un proceso... En realidad lleva una forma de ese que se llama logística. En la primera parte es una exponencial. Una función exponencial es una función que al inicio crece muy lentamente. Casi te diría hasta de modo imperceptible. Sí, digamos, eso es lo que sucede. De hecho, cuando vos lo comparás contra una función aditiva, una función lineal, es hasta frustrante poder decir, mirá, me está pasando por arriba. Sin embargo... Pega un salto en un momento. Hay un momento que se da un punto de inflexión. Y cuando pega el punto de inflexión, la función empieza a acelerarse fuertemente. ¿Ustedes creen que en algún momento va a haber un punto de inflexión? Ya hubo un punto de inflexión. Ese punto de inflexión fue el año pasado, en las elecciones presidenciales, donde de manera valiente, Dios José Luis Espert y Luis Rosales, por primera vez en 30 años, volvieron a poner las ideas de la libertad en el debate. Ganaron el debate ampliamente, porque cosas que dijo José Luis en ese debate, hoy, digamos, están pasando. En un momento le dice a Alberto Fernández, mire, si usted, Fernández, hace lo que dice que va a hacer, la crisis de Bacri la va a dejar chiquita como una bolita. Y acá lo tenés. Peor todavía. Esperá, parate ahí. No, 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 para, para. Ahora sí. Bueno, completá que voy con un tema vacunas y después vuelvo con vos, dale. ¿Qué es lo que pasa? Ese fue un punto de inflexión. ¿Y sabés qué es lo que te dice? Mirá, hoy las encuestas, en promedio, dicen que adhieren a las ideas de la libertad e intención de voto, más del 15%. Entonces vos podrías decir, bueno, pero viste cómo es la política, hay encuestas que están compradas, hay encuestas que están infladas. Tío, podés creer cualquier cosa, pero ¿sabés qué es lo más lindo que te das cuenta de que eso es verdad? Los ataques que hay, tanto del frente de chorros como juntos por el cargo. Bueno, ahí vuelvo con vos, Javier, que tenés una noche... Tranquila, muy tranquila, vino tranquilo hoy, Javi. Una noche intensa, esperá, esperate ahí, esperate ahí. Es que estuve de campaña hoy, estuvimos en Quilmes. Bueno, ahí va, ahí va, esperá, no me hagas la campaña acá en el canal, esperá, dame acá el mapa. Bueno, vuelvo con Javier porque nos quedó pendiente, nos quedaron pendientes muchas cosas. ¿Pensabas, Javier, cuando te escuchaba, si a veces no sentís, si no corres el riesgo de tener una mirada completamente antipolítica? ¿O asumís esa mirada? De hecho, soy un outsider. O sea, es más, mi forma de ver la política es bastante distinta al resto. A ver, en general, digamos, los políticos que nosotros que tenemos son políticos profesionales, llevan años y años viviendo, digamos, del Estado. Por lo tanto, para ellos, por ejemplo, cobrar impuestos está bien, cercenar libertades individuales está bien. O sea, por lo tanto, yo no me puedo sentir identificado con esos inmorales. O sea, son inmorales. Es decir, el político argentino es esencialmente inmoral, es esencialmente ladrón, empíricamente ladrón. Ya sabemos que son los más ladrones del mundo, ¿sí? Digamos, a la luz de lo que es el informe del BID, ¿no? Digamos, la ineficiencia técnica, América Latina 4,4 mayor ineficiencia técnica en términos del PBI del mundo. Argentina 7,2 con 5 de filtraciones, o sea, de achoreo. Los 5 que nos roban de impuesto inflacionario y no quieren corregirlo porque de eso roban. Entonces, digo, a ver, en ese contexto, o no les importa reventar a los jubilados con tal de mantener sus privilegios. No les importa que la gente se muere con tal de seguir robando. O sea, ese es un punto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo voy a hacer es renunciar a mi dieta. Si vos sos diputado... Claro, si yo, o sea, yo soy, digamos, candidato a diputado por la capital federal. ¿Qué vas a hacer con la plata? No, 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 pues le voy a renunciar a la dieta. Ni siquiera la voy a tocar. ¿Y de qué vas a vivir? Necesitarme una caja de ahorro con plata, Javier, porque es constitucional que cobres un sueldo. Claro. Bueno, entonces... De hecho, tu banca no va a ser tuya, sino del cuerpo legislativo y vos accedes. Bueno, entonces, bueno, vamos más fácil. Si no lo puedo hacer, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a enviar un proyecto para que se pueda renunciar a eso. Porque originalmente... ¿Sabes por qué se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina? Porque originalmente era ad honorem. Es decir, no cobraban. Por eso un día me ofusqué tanto con el imbécil de Fernando Iglesias cuando, con una pérdida de sentido de la realidad increíble, se comparó con Alberti. ¿No? Iglesias con Alberti. Sí, sí, él se comparó con Alberti, dado como, digamos, los liberales le dejábamos en claro que era un chanto, un mentiroso, un idiota más dentro de ese grupo. Y, entonces, ahí le mencionamos que, por ejemplo, Alberti, sí, iba a ad honorem. En cambio, él, que, por ejemplo, no solo que cobra la dieta, sino que originalmente hablaba de los pasajes. Sí, sí. Cuando entró, los cobraba. Y los dejó de cobrar cuando lo engancharon, cobrándolos. A ver. Digo, a ver, la líder, digamos, la líder espiritual y moral de la República, digamos, primera siempre en el tope de cobrar los pasajes, ¿no? Junto a Eduardo Amadeo. Dejame consultarte algo, Javier, que hemos hablado fuera de cámara y quiero saber a ver cuál es tu visión de esto. Es cierto que las encuestas hoy marcan, no importa el color político, que el espacio de ustedes está recrutando, sobre todo, por ejemplo, personas jóvenes que jamás hubiesen votado al cristianismo, pero quizá hubiesen votado juntos por el cambio. ¿No creés o no temés que el espacio tuyo con Esper termine siendo funcional a una victoria en el 21 del Frente de Todos por dividir y atomizar la oposición? Bueno, esto ya se lo señaló la elección anterior a presidente, ¿no? A ver, bueno, primero, si lo marcamos con la elección a presidente, hay una contradicción, porque ningunean el resultado que consiguió la fórmula Esper Rosales, porque juntó 1.2 y sucede que Macri perdió por 7 puntos. Estamos de acuerdo, yo lo digo para adelante, lo planteaba para adelante, no para atrás. No, no, Ezequiel, no lo digo por vos, pero digamos, hay un montón de... Sí, sí, el resultado quedó claro que aunque le hubiese traspasado todos los votos a Esper, Macri no iba a ser presidente. Bien, exacto. Estamos de acuerdo en eso. El segundo punto es, es bastante totalitaria la visión de que le estás sacando los votos a alguien, que entonces la gente que son esclavos del espacio este, del espacio el otro, que no pueden decidir libremente, ni aún ni siquiera, digamos, o sea, porque además estás en una legislativa. Pero como si todo esto fuera poco, digo, la pregunta es, ¿y por qué soy yo el que divide la oposición? En realidad no es que divido la oposición porque no hay oposición, porque son lo mismo, porque al momento de votar, juntos por el cargo y el frente de chorros son lo mismo. O sea, te recuerdo todas las cosas que hizo el macrismo, ¿sí? Primero quitó retenciones cuando consiguieron los dólares para abrir el cepo, después se la volvieron a poner. Uno. Dos, no solo eso, avanzaron sobre la independencia del Banco Central, los institucionalistas, pusieron el impuesto a la renta financiera, o sea, que te pusieron un impuesto. Cuando se le complicó la macroeconomía, ¿sí? Que volvieron al cepo, al control de capitales, o sea, una herramienta liberticida para reventarte la cabeza con impuesto inflacionario. No solo eso, dicen que defendían a los ahorristas, ¿sí? Y lo castigaron con el reperfilamiento, o sea, un default, o sea, con el agravante que era la legislación local, o sea, los ahorristas bien locales, ¿sí? Y hasta defaulteamos en pesos, o sea, la moneda que nosotros propios emitimos, o sea, una locura. Es más, hablan del derecho de propiedad, que ellos lo respetan el derecho de propiedad. Te recuerdo que ellos sacaron la ley de góndola, o sea, fueron contra el derecho de propiedad de los dueños de los supermercados. Cosa que después, durante el kirchnerismo, siguieron haciendo, porque votaron la ley de alquileres, o sea, perjudicando a los dueños de la propiedad que la postre, por favor, Facundo. Y otra cosa más que hicieron, dio la ley de teletrabajo. Además, le apoyaron todas las aberraciones sobre las libertades individuales que hizo el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner. Y solamente modificaron el comportamiento después de que el gusano se dio cuenta que en las encuestas daban que la gente pedía libertad, ¿sí? Entonces, ahí salió a hablar de libertad el señor Larreta. ¡Vamos! Son lo mismo. La grieta es entre los políticos chorros y los honestos que nos rompemos el lomo laburando y que queremos romper ese sistema. Esa es la verdadera grieta. Y te doy algo más. Está difícil. Yo también podría decir, entonces, digamos, que ellos nos sacan votos a nosotros, porque los votos que ellos tienen no son 41%. Esos votos son votos llevados por el espanto contra la amenaza de Venezuela. La amenaza de que vuelve el kirchnerismo. Y yo hago una pregunta. Antes de Macri, ¿quién gobernó? El kirchnerismo. ¿Y a quién trajeron? El kirchnerismo. O sea, en el fondo, los inútiles esos nos están sacando los votos a la gente de bien, que sí estamos dispuestos a sacar las patadas en el orto a los chorros. Javier, has tenido una noche efusiva para llegar a casa, tranquilo. ¿Tomás té? ¿Te gusta tomar el té? Yo tomo té, sí. Claro, yo también soy grato. Como es el... Dos kilos de ti lo tiene. No, yo soy apasionado. Vos, digamos, ¿has visto alguna vez una ópera de Puccini? No, no, no he tenido la suerte. Bueno, los personajes de Puccini son tremendamente apasionados. Tremendamente apasionados. Y la película La Rosa Púrpura del Cairo, ¿la viste? ¿Estás para cantar? No. La Rosa Púrpura del Cairo, ¿la viste? ¿La viste? No la vi. Bueno, es una en la cual una mujer, digamos, está mirando una película, está enamorada y todo el tiempo va a mirar la película y el actor sale de la película y empiezan a salir. Bueno, yo soy un personaje de Puccini que se escapó de una ópera. Gracias, Javier. Gracias por venir esta noche. Placer enorme. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.